¡Ajá! 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 ¡Ahh! 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 ¡Vinamaría! ¡Ya! ¡Eso es eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahí está la foto cuando te cuento. ¡Las errantes! El chiquillo de aquí. Pero del mundo saludo de mi casa, yo vengo en mi comunidad. Del mundo saludo de mi casa, ¡tenle miedo familiar! llegue en mi vida a ti. Me vas a ver con querido amor, me vas a ver, señor olvido de mi amor. Ahí me vas a ver como pasará, y bien con las pernas cerradas, en paseo новo. Como pasará tu vida. La pinta cerrada, tú vas a ser llora, tú vas a ser llora Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Te voy a salir de la ventana, chinglaca, chinglaca, diciendo Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Te voy a salir de la ventana, chinglaca, chinglaca, diciendo